Bueno, estimado Pablito, ¿estás por ahí? Sí, Pablito, estamos con un grupo chiquito, pero un grupo de gran calidad porque son las personas a las que realmente les interesa el tema. Seguro que sí se van a seguir conectando más amigos, pero ya por respeto y consideración a los que tenemos conectados, ya debemos iniciar este webinar, así que te voy a presentar brevemente, brevísima introducción. De todas maneras, darles la bienvenida y agradecerles muchísimo a quienes se han conectado, porque todos sabemos que en tiempos de cambios profundos como son estos que estamos viviendo ahora, además que son cambios constantes, las empresas deben enfocarse en reforzar o replantear su cultura y fortalecer el liderazgo empresarial de quienes ejercen las responsabilidades de mando, sobre todo. Pero los colaboradores también exigen un mayor compromiso con la cultura de la empresa. De hecho, hemos escuchado que muchos piensan que puede ser hasta más importante que la compensación económica. Esto no sé si será tan cierto, pero Pablito Herrera, que es nuestro expositor de esta tarde, nos va a contar. En todo caso, ¿cómo se logra esta gestión de transformar la empresa, es decir, transformar la cultura empresarial? ¿Qué deben hacer los directivos? ¿Cuáles son los inconvenientes de no definir una cultura organizacional? Si ustedes quieren mejorar la gestión de la comunicación interna de su organización, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Hay que aumentar la productividad de sus empleados? Este webinar es para ustedes, justamente para darles estas claves. Quien va a responder a todas nuestras inquietudes, a todo lo que yo he mencionado al comienzo y que nos va a explicar cómo mismo se gestiona el cambio y transformación cultural en las organizaciones, es Pablo Herrera Marvit, magíster en gestión del talento humano y psicólogo organizacional, especializado en gestión del cambio y cultura organizacional. Él es docente universitario de pregrado y posgrado. Tiene más de ocho años de experiencia liderando grupos y equipos de trabajo. Sus cualidades, las que más resaltamos, son su orientación a resultados, desarrollo de personas e innovación. Tengo el agrado de dejarles enseguida con Pablo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya en el momento de las preguntas les vamos a pedir que las enciendan y escríbanos sus preguntas y observaciones al chat. Al final de la exposición, Pablo va a dar respuesta a todas estas inquietudes. Bienvenidos otra vez y adelante, Pablito. Bueno, gracias. Gracias, Rebe. Gracias a todos los que se conectaron. Yo sé que es un poquito difícil, tal vez, el conectarnos. Es un reto realmente con tanta cosa que debemos de hacer. Sin embargo, los que estamos, pues igual la presentación está siendo grabada para que ustedes la puedan revisar más. Y lo bueno de los grupos pequeños es que pueden ser mucho más participativos. Así que yo les invito a que esta no sea una charla como otras más, sino que realmente sea participativa. Y el tema del día de hoy es muy, muy importante, dado que la vida es cambio prácticamente, ¿no? La vida es cambio y todo grupo humano, siempre lo más difícil, va a ser como alinearnos. Les quiero contar algo. Pero sé que tengo por ahí un hermano que está de, me imagino que ustedes, algunos de ustedes también han pasado por esta experiencia. Está de presidente y de administrador de un conjunto. Se me está cortando, dicen, o solamente... Sí, parece que la transmisión, yo también te oigo un poquito, no sé si me escuchan bien a mí. Yo te escucho bien a ti, Rebe. Sí, porque puede ser el internet, a veces pasa, pero vamos a esperar a que se caliente un poco. No sé, no sé, no sé, el internet no es tan maravilloso siempre, así que a veces, a veces, como tenemos estos problemas, no sé si alguien ya... Ah, ya nos están escuchando, claro, gracias, muy gentil. Juan dice que sí nos escucha bien. Ahí sí, y además ya se está conectando más gente también. Ya, adelante, Rebe. Ah, ya, entonces si alguien nos escucha, entonces alguien nos escucha porque está bien. Sí. Bueno, les contaba que este tema del manejo humano es súper complejo, ¿no? Les contaba que mi hermano está de administrador de un conjunto, y pues en este conjunto, por más que se tiene reglas claras, la gente sigue sin como cumplir las reglas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la basura, el tema de los carros que entran a una velocidad tal, de que no pagan las cuotas puntualmente. O sea, hay una serie de cosas, y justamente lo que, la reflexión que sacamos es que un conjunto viene a ser un país chiquito, ¿no es cierto? Con todas las cosas, con nuestras virtudes y defectos viene a ser esto. Y ahora una organización también viene a ser como un país chiquito, lleno de cosas, de personas que tal vez dan lo mejor de sí, pero otras que tal vez no, de personas que realmente son un aporte, y otras personas que lastimosamente se resisten a todo. Y es de ahí, como cuando viene el reto, y lastimosamente nadie nos prepara para esto. Yo te diría que por más que tengas podrado en temas de relaciones humanas, de liderazgo y todo lo demás, siempre lo más difícil va a ser manejar el comportamiento humano. Es mucho más fácil entender la física cuántica que entender el comportamiento humano. El comportamiento humano tiene un montón de matices. Y ahora, yo les quiero compartir esta experiencia que yo he tenido, no solamente manejando en organizaciones, sino en grupos en general. He tenido la oportunidad de manejar diferentes tipos de grupos en diferentes circunstancias, y me he dado cuenta de algo que es especial. Y es como que ese grupo piensa por sí mismo. El grupo va armando una microcultura, y esta microcultura va pensando de una manera determinada. Entonces, si yo logro entender qué es lo que está pensando ese grupo, cuáles son sus creencias, cuál es su cultura, yo puedo llegar con el mensaje mucho más rápido. ¿Ya? Y eso es lo que les quiero venir a compartir. Entonces, antes de empezar, me gustaría... Me gustaría que, por favor, vamos a hacer una pequeña encuesta en el Mentimeter, que es una aplicación, que me imagino que algunos de ustedes sí la conocen. Nos vas a poner en el chat. Sí, sí, sí. Ya. Está en el chat. Entonces, quisiera que, por favor, entren a ese link que está ahí. Yo voy a compartir pantalla. Quiero que, por favor, me coloquen ahí. ¿Cuáles son los cambios en las personas que las personas se resisten? ¿Cuáles son los cambios en las organizaciones que las personas más se resisten, no? Por ejemplo, el cambio de sistema, el cambio de CRM, tal vez una nueva estructura organizacional, el tema de la tecnología. Me gustaría que coloquen ahí, por favor, qué es lo que más se resisten las personas. ¿Cuáles son los cambios en las personas que las personas se resisten? ¿Cómo vamos colocando ahí? Digitalización. Claro, que tiene que ver con todo lo tecnológico. ¿Algo más? Evaluación del desempeño. ¡Uf! Claro que sí. Todo me evalúa, ¿no? Indicadores, competencias, va por ahí. Nuevos jefes. Obviamente, ¿no? Cuando estás acostumbrado a algo. La parte tecnológica, que tiene que ver con estos DRPs, ¿no es cierto? Que a veces hay que cambiarlos, porque si no cambiamos, las cosas se van quedando. Entonces va por ahí. Cumplimiento de normas. Reportar riesgos. Nuevas prácticas de calidad. Eso también es un dolor de cabeza, ¿no? El tema de que no se cumplen las normas. El tema de que no se cumple con los implementos de seguridad ocupacional. Son todo un problema el horario. Reportar riesgos. Uso de uniforme. Tiene que ver con todo eso. Ok. Me queda clave. Entonces estamos por ahí lineados también por ahí. ¿Qué suelen decir las personas ante los cambios? ¿Qué suelen decir? ¿Qué dicen en sus organizaciones? Por ejemplo, saben decir, ah, otra vez lo mismo. Siempre dicen que van a cambiar y no cambian. Y ahora, ¿qué quieren hacer? Amigo, las planeaciones estratégicas. Esa es otra de las cosas. No entré a menti, pero suele pasar que haces una planificación y después no se respeta la planificación. Planificación estratégica. No se respeta. Perfecto. Sí, va por ahí. Va por ahí también, ¿no es cierto? De no cumplir con eso. Y ahora, ¿qué dicen las personas ante los cambios? ¿Qué dicen? Dicen que no sirve, dicen que los líderes se andan inventando cosas, que de gana. Así como estamos, estamos bien, dice Fausto Mancheno. Así como estamos, estamos bien. Sí, esa es otra realidad, ¿cierto es? Así como estamos, estamos bien. ¿Para qué cambiar? De gana nos quieren martirizar aquí con estas tonteras. De gana nos quieren martirizar con estas tonteras. Bueno, no sé si está por ahí, pero bueno. Dicen, no, no son buenos, dicen. No son buenos. A ver, te veo un ratito si no, si no seguimos, ¿ya? Más trabajo, ese, ese es típico, ¿no? Más trabajo, otra vez. Falta de líderes, falta liderazgo. Liderazgo. También va por ahí. No son buenos. Falta líderes, más trabajo, no son buenos. Bueno, son algunas de las cosas. Vamos a seguir. Tengo una pregunta más, creo, para ustedes. ¿Cuáles son los pensamientos, sentimientos y acciones de los líderes durante los cambios? Frente a ustedes, no sé si están de talento humano, si me pueden poner ahí, pero qué pensamientos, qué sentimientos, qué acciones pasan son de los líderes frente a los cambios. ¿Qué pasa con ellos? Se necesitan para mejorar. Claro, eso es lo que piensan, ¿no? Trabajo en equipo y compañerismo es algo que muchos se requieren. A veces como que frustra, porque es como que, oye, necesito trabajar en equipo, necesito sacar adelante mis cosas. Si estoy en talento humano, este proyecto es súper importante. Pero, ¿por qué a la gente no le interesa? ¿Por qué a la gente no hace caso? ¿Por qué es como que le entra por un oído y le sale por otro? Entonces, son pensamientos y acciones que se vienen a los líderes. Dice Fausto, dice, a veces los líderes no tienen claro el porqué del cambio. No lo venden bien a veces solo por conseguir una moda de cambio. Eso es importante, ¿no? A veces es como que, ah, solamente por la moda, por novelería, ¿no? Como somos noveleros, entonces, simplemente por eso. Miedo al cambio. Los líderes normalmente quieren resultados rápidos en sus KPIs, claro. Solamente quieren resultados, pero sin nada que ver. Ok, entonces, esta información nos sirve para entender al punto al que vamos a llegar. Si quieren, me pueden interrumpir, me pueden alzar la mano para que sea más interactivo. No hay ningún problema, le ponen por el chat, ¿ya? Entonces, viene el tema por aquí, ¿no? Vivimos de incertidumbre. ¿Será que vivimos de incertidumbre? Pues creo que este año hemos aprendido que así es, ¿no? Nadie pone en el plan estratégico, en el FODA, nadie coloca pandemias, ni nadie coloca desastres naturales. Y la realidad es que el tema organizacional se parece también mucho al tema individual. Y es de ahí donde yo quiero darle este nuevo conocimiento. Si tú piensas como persona, tus planes de la vida a veces se tienen como una meta clara, sin embargo, la realidad viene a ser muy diferente. Y algo muy parecido pasa en las organizaciones. Y la pregunta es, ¿vivimos de incertidumbre? Si quieren, vayan poniéndome en el chat. ¿Será que vivimos de incertidumbre? ¿Será que nadie puede saber lo que va a pasar y debemos acostumbrarnos a vivir así? ¿Será que existen trabajos seguros, trabajos destables? ¿Será que las empresas pueden mantenerse en el tiempo? ¿O será que todo el tiempo tenemos que ir como adaptándonos a una nueva realidad? Todo el tiempo nadie sabe y nadie puede garantizar la sostenibilidad de ningún negocio. Es decir, que la incertidumbre es parte de la vida, ¿no? Dice Fausto, dice, no existe el riesgo cero, obviamente. Ni en tu vida, ni en ninguna empresa existe el riesgo cero. No existe. Y es decir, que vivimos de incertidumbre. Y la incertidumbre no es algo negativo, como nos han venido diciendo. ¿Por qué? Porque creemos que el miedo al futuro puede ser algo muy negativo. Pero finalmente la incertidumbre abre un montón de posibilidades. La seguridad es la que nos estanca. Estar muy seguro de algo es la que realmente nos estanca y nos hace que estemos en nuestro metro cuadrado. Por eso las cárceles llaman de alta seguridad, porque no tienen a dónde salir. En cambio, cuando tú te liberas de esa seguridad hacia la incertidumbre, eso puede ser mucho más beneficioso. Porque te das cuenta de que el mundo no es lo que tú ves. No sé si lo han pasado a ustedes, que debido a la operatividad del trabajo, te das cuenta de que te pierde un montón de cosas. Y eso justamente es lo que da la incertidumbre. Entonces sí vivimos en una incertidumbre, pero hay cómo aprovecharla a nuestro favor. Esteban dice, debemos crear estrategias para trabajar por cumplir los objetivos, manteniendo buenas relaciones interpersonales. Ese es el reto. Ese es el reto, ¿no? Las dos cosas. Entonces, aquí viene una revelación. Eso no lo voy a encontrar en ningún lado, no lo voy a encontrar en ningún libro. Pero es de mi práctica personal. He tenido, como les decía, la oportunidad de trabajar con varios grupos humanos y también con personas uno a uno. Y esto me ha llamado a entender esto. Aquí capaz me pongo un poco filosófico, inclusive. Las células del cuerpo, todas las células trabajan coordinadamente, ¿no es cierto? Tus órganos, tu cuerpo, tiene un sentido, tiene un propósito. Cada célula de tu cuerpo tiene un propósito. Las células de tus sentidos, las células de tu hígado, las células de tu cabeza, todas tienen como un propósito en sí. Y todos trabajan coordinadamente para que tus sistemas, tu sistema inmunológico, tu sistema circulatorio, tu sistema digestivo, trabajen de la mejor forma posible. Eso pasa en tu cuerpo. Si es que algo no está trabajando bien, tu cuerpo se enferma. Y tu cuerpo puede descompensarse. Porque es como que todo se mantiene en equilibrio. Ahora, en una sociedad pasa algo muy parecido, donde cada persona tiene un propósito claro. Y si la persona no cumple con ese propósito, es como que todo el grupo se enferma. Por eso el dicho de que la manzana podrida contamina a las demás, no es tan mentira. O sea, tiene algo de cierto. Porque finalmente, si es que la persona está mal, todo va a generar un campo, ¿no? Y las emociones se contagian, lo más rápido posible las emociones se contagian así. O sea, una persona con ira es como que contagia la ira. Las emociones se esparcen con mucha facilidad y hacen que trabajes o no trabajes dentro de un equipo. Las emociones son un movimiento y es lo que te permite encontrar los objetivos. Y por eso es que un grupo humano se parece mucho a un grupo de células y un grupo de seres humanos que van en pos de un objetivo en común, viene a ser una organización. Entonces, de aquí viene el tema del cambio. Entonces, ¿qué hago yo para cambiar? ¿Qué hago yo para cambiar mi funcionamiento interno? Yo necesito para cambiar, para que mi cuerpo esté bien, necesito tal vez tener muchos hábitos. Necesito cambiar mis creencias. Necesito hacer deporte, comer sano. No, necesito muchas cosas para yo cambiar y hacer que mis sistemas funcionen bien. Entonces, básicamente el hábito es lo que genera los cambios. Y en las organizaciones, estos hábitos también se pueden lograr. Pero todo parte de la conciencia de saber que yo tengo un propósito y ese propósito es parte de lo que yo estoy queriendo, ¿no? De los objetivos que estoy buscando. Me van a ir. Entonces, aquí quiero compartir un modelo de la psicología cognitiva-conductual que a mí me encanta porque me he dado cuenta de que todo funciona por ahí, o por lo menos para mí, ¿no? Tampoco no quiero decirles que yo tengo la verdad absoluta. Sin embargo, todo empieza con los eventos de activantes, ¿no? Es del modelo ABC, que es Active Events, Beliefs y Consequences. Entonces, finalmente lo que te dice es que todos, esta máquina que tenemos aquí es una máquina de interpretación de cosas, ¿no? Y todo lo que viene depende de la interpretación que yo le dé. O sea, esos eventos, por ejemplo, qué sé yo, un temblor de un evento activante, ¿no? Entonces, según mis creencias, esas creencias que pasan por mi mente son las que finalmente me hacen comportar. Y son las que finalmente me hacen que me quede quieto o me vaya corriendo o me bote hacia un lado más seguro. Entonces, estamos llenos de estímulos y esos estímulos se dan constantemente. Un cambio de liderazgo, un cambio de sistema, una pérdida económica que pueda tener la empresa, un error que yo cometa, todos son eventos de activantes y todos pasan por un proceso de interpretación de creencias y eso lleva a una consecuencia y una emoción. Entonces, esto prácticamente es del corazón del comportamiento humano. Si yo quiero lograr cambiar el comportamiento humano, debo incidir en las creencias de la gente. Eso pasa a modo personal. Cuando alguien viene a una terapia, cuando alguien viene a un proceso individual o de coaching muy personal, lo que hacemos justamente es cambiar la interpretación de las cosas. De saber que lo que te pasa a ti, puedes verla de diferentes maneras y esa forma de ver de diferente forma las cosas, haces que tú cambies de comportamiento. Entonces, esta es la base del comportamiento humano, las creencias, que está insertada acá adentro y es justamente lo más difícil de poderlo hacer. Entonces, para irnos hacia el tema de las creencias, creemos que todo tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de sentir y con la forma de hacer, que es justamente recogido de la teoría cognitiva conductual. Entonces, las organizaciones son personas que piensan. No sé si es que ustedes se han dado cuenta que muchos hablan como que la empresa fuera algo externo a mí y dicen que a la empresa le falta comunicación, a la empresa no me apoya, la empresa tal y cual, pero lo que no te das cuenta es que tú eres parte de la empresa. Entonces, la empresa eres tú y la empresa al pensar, el proceso de pensar es justamente definida por el plan estratégico. Entonces, las cabezas, los líderes se reúnen a pensar y es ahí donde se genera el plan estratégico y se genera la cultura deseada. Uno de los errores más recurrentes de la gente, en general de la de empresas, es que este plan estratégico, por lo general, no sirve absolutamente de nada. Puede ser brillante, pero no sirve absolutamente de nada si tú no defines comportamientos culturales. Hay una frase muy famosa de Peter Dracker, me parece, si no estoy mal, que dice, a la hora del desayuno, la cultura se come la estrategia, porque tú no pensaste en los comportamientos. Tú puedes generar un plan guau, puedes generar el mejor plan estratégico o más técnico, pero si tú no cambias los comportamientos de la gente, eso no sirve para absolutamente nada. Es como que acá en Ecuador yo quisiera implementar un sistema del metro o de la ecovía o del trole ordenado, con reglas claras, con que la gente respete, que haga fila. Ok, puedo yo implementar eso acá, pero la cultura finalmente se va a comer a todo lo que yo quiera hacer. Porque la cultura me jala. Y si yo no trabajo en la cultura, no trabajo en la gente, entonces literalmente estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo, porque ese plan estratégico nunca se va a poder implementar. Entonces, eso es lo principal. Luego, cuando ya se tiene este plan, esta cabeza, esta creencia, lo que se hace es trabajar en acompañamientos, reconocimiento de la gente, celebraciones, y eso finalmente vamos a actuar en un seguimiento y evaluación. Yo te diría que los líderes tienen tres funciones principales, que son lo de planificar, dar acompañamiento y evaluar. Y esas tres cosas se alinean perfectamente con lo que estamos viendo, de pensar, sentir y hacer. Y las personas, por su lado, se van a alinear, van a comprometerse, porque el compromiso no es simplemente de ponerte la camiseta. Me he escuchado a mucha gente decir, no es que la gente no se pone la camiseta. Y no es que el compromiso te pones la camiseta y ya. El compromiso es un resultado de muchas cosas que tú haces. Es un resultado de algo. Y el compromiso es intrínseco. Yo me comprometo porque realmente quiero y quiero estar acá. No es que me voy a comprometer simplemente porque me lo dicen. Entonces, ese es el compromiso. Y luego, cuando estoy comprometido, hago actividades. Y esas actividades son finalmente las que permiten generar los cambios. Es decir, que yo veo clarito, o por lo menos lo que yo quiero mostrarles con esto, es que el cambio individual se parece mucho al cambio organizacional. Y un conjunto de personas hace un conjunto, hace un cambio realmente importante dentro de una empresa. Entonces, yo lo primero que tengo que cambiar son mis creencias, son mis comportamientos, trabajar mucho en emociones y luego, obviamente, en la evaluación. Bueno, lastimosamente, en las empresas, no se trabaja el tema de emociones. Yo no sé por qué no se trabaja el tema de emociones, cuando las emociones es lo principal para generar cambios. Yo no puedo hacer absolutamente nada si la gente está resentida con los líderes, si la gente está apática, o si está frustrada, o si está frustrada, si está con mucho miedo, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y ahí es donde las empresas se gastan dinero haciendo capacitaciones, haciendo talleres de liderazgo, de cambio, pero no se está trabajando las emociones, no se está haciendo un diagnóstico de qué está sintiendo la gente. Y si no sabemos cómo se está sintiendo la gente, yo no puedo hacer nada más. Las emociones es lo que moviliza, por eso se llama emotion, de moverse, movilizarse hacia algo. Las emociones son las que permiten movilizarse. Entonces, la metodología, los esquemas, todo lo que nosotros hagamos, todas las certificaciones que hagamos, no sirven de nada si yo no trabajo en lo duro o en lo más denso, que es la de emociones de la gente. Es ahí donde voy a llegar realmente a los cambios. No sé si les hace sentido, vamos colocando ahí en el chat, por favor. Si les hace sentido esta parte. Pablo, ¿cómo estás? Una consulta. Soy Camilo. Hola, Camilo, qué gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, qué gusto. Me hace mucho sentido el tema este de las emociones, pero también pienso que es bastante complejo gestionar las emociones porque son muy variables. O sea, cambia en el día a día. Un tiempo pueden estar las personas muy alegres, otro momento pueden estar muy tristes, otro momento pueden estar con mucha ira. Es muy variable. Tal vez, ¿qué opinas tú en ese sentido de tal vez encontrar ciertos sentimientos que pueden ser un poco más consistentes en el tiempo? Claro. A ver, acuérdate que la casa, que la casa iba a ser, bueno, lo mismo, ¿no? Que las organizaciones son como un hogar. Pasas absolutamente todo el tiempo ahí y si tú convives con tu pareja, convives con tu hijo, te das cuenta de cómo es, ¿no? Y puedes darte cuenta de que hay estados de ánimo que se mantienen en el tiempo y hay emoción. Pero tú en tu familia ahorita actual, digamos, en tu familia personal, tú conoces a, tú conoces a tu gente, tú conoces a tu papá, tal vez que se enoja, que a veces varía, a veces se enoja, a veces está triste, lo que sea, pero mantiene un estado de ánimo porque tú le ves todo el tiempo. Imagínate tú compartiendo con personas ocho, diez horas todo el tiempo, entonces se manejan estados de ánimo con todas las variaciones que puede haber emocionales, pero en la empresa se manejan estados de ánimo y hay lugares donde tú entras y dices, chuta, aquí la gente está con iras, aquí la gente está como resentida, como frustrada, es como que tú percibes esa parte del estado de ánimo cuando ya está dentro de una empresa y es ahí donde te da el principal insumo para poder trabajar después. El estado de ánimo es lo que más se mantiene, entonces, por más que haya variaciones que son como, entre comillas, las normales porque todo el mundo pasa por ese tipo de cosas, pero en las empresas se manejan estados de ánimo y lastimosamente tú puedes ver en la gente operativa que he visto yo en algunas empresas donde por poco la gente te mata con la mirada, ¿no? O tú, también hay el otro punto, que tú llegas y la gente está alegre, está feliz, es como que se contagia. Entonces, yo te diría que es ahí donde vamos a intervenir y hay una metodología que nos permite ver qué están detrás de esas creencias porque finalmente detrás de una creencia está lo que yo no puedo conseguir y detrás de una creencia o pensamiento están las emociones. Entonces, es ahí donde las empresas se olvidan de trabajar, es ahí donde se olvidan de intervenir que es lo principal porque una persona por más que tenga entendido, tenga súper entendido de que me tengo que poner los implementos de seguridad porque es por mi seguridad, pero si yo estoy frustrado, yo estoy con iras, no lo voy a hacer finalmente porque así yo sepa, así sepa que la conducta es nociva, mi estado de ánimo me guía a que no consigue las cosas. Entonces, es lo que te puedo yo como responder en función de la experiencia que tengo manejando el tema de grupos. Ok, sí, bastante claro. ¿Te ha sentido? ¿Te ha sentido? Buenazo. Y es ahí, ¿no? Entonces, la importancia de trabajar en esto. A ver, Esteban dice, las pausas de activas, el hacer deporte deberían ser estrategias para motivar al equipo porque hay gente que no quiere salir de su zona de confort y crean un ambiente de estrés y son negadistas. Gracias, Esteban. miren que a mí nuevamente creo que el cambio organizacional tiene que ir con el cambio personal y la empresa piensa de que se debe separar el tema personal del tema profesional. Entonces, la reflexión de Esteban me lleva a a decirles con seguridad que necesito también trabajar en los hábitos personales de la gente para trabajar en hábitos y cambios organizacionales. Yo no puedo obtener una salud organizacional, una salud mental organizacional. Pablito, está levantando la mano Carlos Alcibar. Adelante, Carlos. A ver, Carlos, sí. Muchas gracias. Perdón, me presento, soy Carlos Alcibar, he estado en alguno de sus webinars. Encuentro muy interesante y válido lo que tú dices, pero también tú hablas de una empresa cuando el empleado o el trabajador debe entender la cultura de la empresa. Pero a veces la empresa no entiende o no quiere darse por enterada la realidad del trabajador. Tú sabes que hay una pirámide de Maslow y si la empresa no se preocupa por satisfacer, entender en real estado de sus necesidades, no vas a obtener mejores resultados de tu empleado. Eso te quería hacer porque muchas veces nosotros decimos que no se pone la camiseta, pero también el empleador dice, oye, con lo que le pago estará cumpliendo sus necesidades más básicas. entonces eso te quería hacer ver porque mucho se habla de eso pero muchas veces no se enteran bien de la realidad del empleado y a veces eso es una carga o una falencia o carencia del departamento de talento humano. Te digo porque yo he estado en empresas aquí en Ecuador, he estado en empresas afuera de Ecuador y yo veo por ejemplo que en México en Monterrey los reclutadores y los empleadores iban a la casa del empleado para saber cómo vivía y no te hablo de una empresa cualquiera, te hablo de una empresa como Semins. No sé si ese ejercicio están haciendo los empleadores. Yo te digo como profesional independiente, entonces cuando yo veo la situación o la necesidad de contratar a alguien tengo que saber exactamente quién trabaja para mí y cuáles sus realidades para que no tengamos esos líos posteriores. Sí, eso es todo. Sí, muchas gracias Carlos, interesante tu proyección. Claro, muy de acuerdo. Hay de doble vía este tema, ¿no? Para mí es un tema de que los líderes no conocen la realidad pero también es viceversa, ¿no? Y creo que parte nuevamente del tema del pensar, ¿no? De lograr que los líderes piensen como piensan sus trabajadores pero también los trabajadores piensen como piensen sus líderes y todo parte de esta alineación, ¿no? De la cultura y del plan estratégico. Entonces, parte de ahí, parte de ahí de entender realmente y aquí viene un tema ya de sentir, ¿Cierto? esto de sentir como esa persona que está detrás del trabajo, del escritorio. Tiene que ver también con captar esas sutilezas que me está dando la información mi gente. La organización es todo, es la gente, son los líderes, pero parte de ese entendimiento, ¿no? Y me parece excelente ese ejercicio de ir a visitar a los trabajadores, de conocerlos un poco más. Yo sí creo que, nuevamente repito, creo que es importantísimo tener estos espacios de conocimiento, de trabajar emociones, de trabajar cosas personales, me parece muy muy importante para lograr este entendimiento. Solamente ahí es donde se comienza realmente a comprender la cultura de la organización. A ver, ¿había otra pregunta más? También está en el salario emocional, algo que siempre carece en las empresas, sí. Sí, eso también es un tema, una falencia. Entonces, son cosas que yo creo que no funcionan si no se cambia eso, si no se trabaja en emociones, en el salario emocional. En lo que dijo Carlos, pues, no se va a lograr nada, ¿no? Y por eso es que las metodologías que son muy bonitas, son chéveres, son espectaculares las metodologías que se hacen, pero al carecer lo más básico, creo que finalmente, a mi modo de ver, se pierde el tiempo. Entonces, bueno, la cultura, la cultura de la empresa es lo tangible y lo intangible, ¿no? Es lo material y lo no material, pero se puede definir, se puede medir, es algo aprendible y es algo desarrollable. Y obviamente, tiene que ver con la personalidad de la organización, tiene que ver con las creencias, con los valores, con los rituales, con los estilos de liderazgo, con la actitud, con la aspiración, y tiene que ver con un logro de resultados. Entonces, la cultura es todo eso, es todo eso, pero date cuenta que trabajar en esto, cambiar ese tipo de cosas, es un trabajazo realmente, no es algo así nomás. Cuando tú trabajas de manera independiente con la gente, tú necesitas por lo menos unas cuantas sesiones, ¿no? Para lograr ciertos cambios, pero también depende de lo que la persona haga. Entonces, no solamente basta con dar información, sino con basta realmente en trabajar mucho con las personas. Entonces, bueno, hay esta metodología que finalmente tiene que ver con el cambio, que primero es comprender la estrategia y el entorno competitivo, eso es súper importante, ¿no? Comprender qué quiero. Algo que también mencionaba Carlos, lo que yo le logré escuchar entre líneas, es que a veces ni siquiera la gente, los líderes, saben lo que quieren de la empresa. Ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo. Y al ser la mayoría de empresas familiares, lo que me he dado cuenta también en esta experiencia es que al tener criterios muy diferentes, al tener líderes con diferentes ópticas, lo que hacen es confundir mucho más. Entonces, los líderes piden cosas, pero la gente está completamente confundida porque hay una cierta ambigüedad. Entonces, lo primerito sería irse a un retiro, los líderes, y ponerse de acuerdo en qué es lo que buscan, quién toma las decisiones, a quién hacen caso, cómo hacen el tema de la estructura desde arriba hacia abajo. Eso es súper importante y nuevamente venimos del cambio personal y por eso yo me meto mucho con la persona porque si esos líderes no trabajan en su manera personal, no se abren a los cambios, no empatizan, no ceden, es dificilísimo que puedan hacer algo y a mí en las consultorías, en las capacitaciones que he hecho, me han dicho muchas veces, ayúdame y quiero que la gente se sienta bien, quiero que trabajes temas de servicio, pero cuando te das cuenta de que no se han puesto de acuerdo de siquiera los líderes y que están dando la capacitación por dar capacitación, pues se está perdiendo dinero, se está perdiendo recursos porque esas capacitaciones no sirven absolutamente de nada si es que no hay esa comprensión de la estrategia. Bueno, luego viene la alineación y definición de la cultura requerida, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo realmente quiero acá y para eso yo también tengo que estar alineado con mis valores personales. Si yo quiero una cultura de innovación pero yo tengo mucho miedo al cambio, yo a mí no me gusta equivocarme, soy muy duro, soy muy perfeccionista, entonces oye, ponga una cultura requerida que vaya también con tu personalidad, que vaya con la personalidad de los líderes. No puedes buscar algo que tú no tienes y eso también es un error que se da mucho por ahí, por eso yo creería que hay que trabajar mucho ahí. Luego viene la medición de la cultura actual que prácticamente hay metodologías pero se puede medir, luego se ven brechas, se implementan planes y se obtiene resultados y finalmente esto funciona así casi en todos los proyectos de desarrollo organizacional. Entonces, aquí viene el tema importante, que es cuando tú logras la alineación entre estrategia, talento y cultura coherente, logras el pensar, el actuar, el decir y el hacer. Y realmente la alineación es la que impulsa el compromiso, el rendimiento y todo lo demás, lo que tú quieras. Pero nuevamente vamos al tema personal, que es lo que más de énfasis quiero poner. Porque si yo no, si yo, a ver, ¿cómo te digo? Yo quiero lograr cambio de una organización, quiero una organización más sana, quiero que todos estén alineados, comprometidos, que den full energía, pero si yo no me cuido la parte personal, yo me alimento mal, no proyecto entusiasmo en lo que estoy diciendo, nadie me va a creer. Entonces, yo te diría que antes de eso es hacerse exorcismos con el grupo directivo primerito, y luego sí trabajar en todo lo demás, sino no se van a lograr los cambios necesarios. Ahora, les quiero compartir este modelo de cultura que a mí realmente me gusta mucho, que es del modelo de cultura de Humberto Matamala, bueno, no sé si es Humberto, pero es Matamala, que habla de tres tipos de cultura, ¿no? Cultura responsable, cultura competitiva y cultura humanista. Entonces, la cultura humana tiene un tema de talento, relaciones, comunicación, la cultura responsable tiene principios, sostenibilidad, clientes, la cultura competitiva, innovación, logro, liderazgo. Entonces, cada cultura que yo quiera se define en comportamientos, se van aterrizar en comportamientos. Entonces, esos comportamientos son los claves realmente para poder trabajar. Entonces, al igual que en un proceso de coaching personal o de psicoterapia, lo que se busca es, oye, ¿cómo logra de esos cambios? ¿Cómo hago para que la gente haga lo que quiero que haga? ¿Cómo logro influir para hacer que la gente haga lo que la empresa quiere que haga? Pero también estén convencidos de hacer lo que tienen que hacer. O sea, ese es el punto crítico acá, de poder ir aterrizando sus comportamientos, saber qué es lo que realmente quieren. Entonces, ese es el modelo cultural. Ahora, en el modelo de cambio, este modelo ATCAR, que es uno de los más famosos de ahorita, realmente sí me gusta bastante, me gusta bastante, este modelo ATCAR es, ¿cómo se llama la empresa? Termina en, sí, no recuerdo, es una consultora americana, donde finalmente dice que para tú hacer cambios, necesitas un primero un tema de conciencia, impulsar un deseo, conocimientos, habilidad, y finalmente un tema de reforzamiento. Entonces, cuando tienes la cultura que tú quieres, hay simplemente de este modelo, este modelo de cambio. Y, para empezar con el tema del awareness, que es la conciencia, primero, yo necesito identificar las creencias. Y aquí, yo no sé por qué nos habla también de esto. Si son las creencias las que impiden lograr las cosas, si son esos pensamientos, esas interpretaciones que yo hago, de pensar que, que los líderes se comportan tal cual, de que las cosas no se cumplen por tales razones, de que el cambio para qué, de que la tecnología no sirve, todas esas cosas, toda esa, perdón la palabra, toda esa basura mental que se van diciendo de pasillo en pasillo, eso es lo que tengo que identificar primerito. Esas son las creencias que yo necesito como, como sacarlas a flote. ¿Ya? Y para esto, yo lo que sí recomiendo mucho es hacer un diagnóstico de creencias, de saber qué está pensando la gente. Por más absurdo que parezca, por más bobo que parezca, por más que no tenga nada que ver con lo que yo quiero buscar, es importantísimo dar la atención a esos pensamientos que tiene la gente en general, que se pueden traducir en chismes de pasillo, pero ahí está realmente la esencia de todo cambio. En esas cosas que dice la gente, en esos chismes que a veces dicen, no, es que los chismes no valen, no me cuente chismes, aquí vamos a enterarnos de los chismes, aquí vamos a enterarnos de lo que la gente dice, de lo que, ¿por qué? Porque justamente es lo que nos va a servir para comunicar a la gente, dar las razones e ir directamente a la llaga y hacerles entender que esos pensamientos son errores de pensamiento y que lo que necesitamos es justamente confrontar esos pensamientos y cambiar hacia una nueva forma de ver las cosas. Entonces, es ahí donde se genera el objetivo, es ahí donde se dice a la gente que el impacto de sus creencias es este, es el fenómeno de conciencia, que es muy parecido nuevamente al tema personal. En el tema personal nos damos cuenta de que las grandes limitaciones que yo tengo como persona, lo que no consigo es justamente base a mi mente. Entonces, yo necesito identificar ese pensamiento grupal. Dice Fausto, dice, ¿cómo descubrir realmente la creencia si lanzo una encuesta? La gente, obviamente, se cohibe y no dice la verdad. Sí, obviamente, tú no puedes ser muy directo. Necesitas, ahí lo que se hace son estos observaciones de campo, ¿no? Registros, observaciones, haces que la gente, haces que la gente vaya a un grupo y vaya anotando, puedes incluso poner a alguien ahí de, ¿cómo se llama? De espía. Es lo que se utiliza en las ciencias sociales como investigación. Por eso es un tema investigativo, por eso es un tema muy profundo de que tú vayas, es como que tú vas a una fiesta, ¿no es cierto? Y te paras de ver ahí, te paras de observar las cosas y ves que, qué persona es la agresiva, qué persona que tiene mala actitud y todo lo demás. Es un tipo asesmen acá. A mí lo que me gusta mucho, Fausto, es trabajar, es trabajar en tipo talleres, tipo asesmen, donde se le dice a la gente, vamos a divertirnos, vamos a jugar y hacer tipo asesmen sin que ellos sepan el objetivo y hacer evaluaciones de comportamiento de ahí. Es lo que más me gusta a mí hacer. Y bueno, las encuestas también pueden servir dependiendo del grupo, también pueden servir en revistas, también pueden servir como notas personales de la gente totalmente anónimas, buzones y cosas así también sirven bastante para esto. Entonces va por ahí el tema. Ese es el tema del conocimiento y eso no lo voy a encontrar en ningún lado, sino que yo digo a veces por qué no se le da atención a este tipo de cosas también. Luego vamos al tema del sentir. Y aquí viene justamente lo que decíamos, trabajar emociones, trabajar beneficios, trabajar visualizaciones del deseo realmente de poder cambiar. Es aquí donde lo que yo sugiero es trabajar mucho el tema del miedo, porque el miedo es la emoción. Justo dice Camilo también, herramientas proyectivas. Camilo maneja muy bien este tema de focus group en herramientas proyectivas. Entonces ahí le pueden contactar a Camilo. Bueno, Camilo capaz nos da el dato después porque él trabaja muy bien esos temas, ¿no? Es importantísimo. Lo que les decía es que este tema de emociones hay que trabajar mucho el miedo. Mucho, mucho el miedo. El miedo es la madre, es la emoción primordial que él tiene en el ser humano. Yo te diría que todo lo que hace la gente, la resistencia al cambio o incluso hacer cosas vienen de parte del miedo. pero el miedo hay que trabajarlo muy profundamente, no hay como decirle a la gente oye, no tengas miedo del cambio, no pasa nada, no funciona así. Hay que enseñar a las personas a que a pesar del miedo lo hagan. El miedo se trabaja mucho por ahí, por eso es que yo primerito antes de trabajar cualquier cosa, antes de trabajar incluso desde la parte mental, yo te diría trabajar la parte del miedo. y aquí es donde los psicólogos adentran y aquí es donde salen los mejores aprendizajes. Trabajar la frustración, trabajar la resignación, trabajar el resentimiento es lo que finalmente va a ayudar a la gente a comprometerse. Entonces, antes de implementar cualquier cosa, si tú logras el compromiso con el cambio, no digo con, no estoy hablando ya con la implementación o un tiempo después, sino el compromiso con querer cambiar viene trabajándola de emociones y es exactamente igual con lo que trabajamos en las decisiones individuales. Trabajamos de emociones y la gente se compromete a cambiar y en ese compromiso es donde comienzan a generar estos pequeños cambios. Entonces, ese es el sentir, ese es el deseo. Luego viene el knowledge que es de y habilidad que tiene que ver con el conocimiento y las creencias obviamente cuando hay creencias, cuando recoge de esas herramientas como dice Camilo, con esos focus groups con herramientas proyectivas y das conocimiento a la gente le hace de entender que las cosas no son así, que no son A, que son B, que hay un montón de tonalidades, que hay un montón de cosas por descubrir. Cuando le enseñas a que puede tener habilidad para ciertas cosas, entonces, ahí es cuando ahí es cuando las personas comienzan poco a poco a cambiar. Las creencias en un ser humano, digamos, en cualquiera de nosotros, el cambio de creencias es finalmente porque el resultado es diferente, entonces dices, bueno, lo que creía es esto, pero me da resultado, entonces voy a cambiar de creencia. Pueden ser base a conocimiento, a conocimiento, habilidades, entonces, mientras más información tú tienes, pero va a dar la llaga realmente, porque tú ya viste, hiciste la llaga, realmente lo que la gente necesita, lo que la gente estaba pensando, entonces ahí se genera el tema de conocimiento. Después de eso, también se cambia las creencias por un tema de desarrollo personal, yo lo hablaría por un tema de interpretación de las cosas, o sea, cuando te das cuenta de que esto es así, pero también es así, y también se puede ver de otra manera así, cuando cambia de interpretación también se cambian las creencias, entonces es ahí donde realmente vamos consolidando lo que queremos hacer. Ok, y en el refuerzo, ahí viene el tema de modelo de consecuencias, de aquí nuevamente venimos con el tema cognitivo-conductual, ¿no es cierto? El modelo de consecuencias finalmente es, oye, yo planteo estas políticas, guerra avisada, no mata gente, te comprometes con tu cambio, sí, entonces perfecto, si lo haces, pues perfecto tienes este reforzamiento, si no lo haces, pues vienen estas consecuencias, ahí viene el tema de celebración, ahí viene el tema cultural y todo lo demás, pero parte de todo de este tema también de saber cuáles son las consecuencias, qué es lo que me va a llevar a hacer o no hacer lo que me ha planteado. Entonces, ese es el modelo ese es el modelo Adgar, ¿no? Entonces, vimos cultura, vimos este modelo Adgar que lo podemos ir incorporando, vamos a ver, no el paraguas, ¿no es cierto? Cultura, metemos el modelo Adgar y luego yo te diría para sostenibilidad de cualquier proyecto viene metodología para el tema del éxito del proyecto y una que me encanta realmente y que nos puede ayudar como a ordenar las cosas y a poner presupuestos porque esto del cambio y de cultura no es así un proyecto no más. Esto es un proyecto que hay que darle muchísimo, muchísimo, muchísima importancia. Esta metodología del marco lógico se utiliza mucho en comunidades, en organizaciones sociales y creo, según mi punto de vista, es como que lo más adecuado para trabajar en grupos humanos porque está como adaptado al tema, al tema social. Entonces, esta metodología lo que te dice es arma un árbol de problemas, arma un árbol de objetivos y luego de eso generas esta matriz de marco lógico donde vas generando en un lienzo chiquitito vas generando temas de objetivo general, específicos, resultados, actividades, recursos, presupuestos y vas direccionando mucho más los temas y no estás ahí dirigiendo, no estás viendo lo que yo creo sino que es un trabajo en conjunto donde vas generando actividad, recursos, presupuesto, seguimiento y es ahí donde realmente se va implementando el cambio. Si no manejamos esto como proyecto no sirve. Los seres humanos aprendemos mucho más haciendo las cosas. Solamente se dice que el 10% de lo que yo aprendo es por libros, por talleres, por charlas, solamente el 10%. El 20% tal vez ya viene un tema con modelamiento, tal vez con tipo asesoría, y todo lo demás, pero un 70% tiene que ver con hacer las cosas. Entonces yo tengo que involucrar aquí a la gente porque a veces se piensa de que el cambio no tiene que ser talento más, no tiene que ser el otro, pero cuando tú armas proyectos con responsables por área, y esto mejor si le atras al tema de desempeño de la gente, ahí sí van surgiendo los cambios porque hace que la gente se vaya involucrando. Entonces, no hay que tomarlo así nomás. Ahora, claro, las empresas tienen mucha resistencia, es chistoso porque las empresas que promueven el tema de cambio se resisten justamente a hacer proyectos de cambios. Puede sonar algo contradictorio, pero al ver esto que hay que trabajar, que tal vez necesite un tema de presupuesto y todo lo demás, entonces lo dejan de lado y lo dejan así nomás. Y se piensa que simplemente con un taller de 20 horas o un taller de liderazgo, un tema de coaching, ya la gente va a cambiar y todo lo demás y hacen a la gente que se vaya a las docerías, de hecho, ahorita estoy en una docería donde la gente se conoce, bonita y todo lo demás, pero ahí no se generan cambios. Ahí no se genera nada de cambio. Puede ser que la gente se sienta bien, vaya con otra actitud la primera semana, pero realmente para sostener los cambios yo necesito trabajar en un proyecto que lo debe obligar al tema de desempeño. Esto viene con el hacer. Ahora, ya para darles, estaba planificado hacerlos por una hora y para dar espacio un poco para ir comentando, quiero finalizar con esta frase que dice, si una cosecha de un año, siembra un cultivo, si quiere una cosecha en diez años, siembra un árbol, si quiere una cosecha de por vida, siembra la persona. Este es un proverbio chino. Así que, eso sería, a ver, quiero compartirles, antes de olvidarme y entrar al tema de preguntas, quiero compartirles, sino que no puedo, o no, sí puedo, quiero compartirles algunos documentos que me parecen súper importantes para los temas que hemos hablado. Entonces, quiero compartirles este modelo PROCY del modelo ADCAR, que los puse en PDF en este momento y les quiero compartir un tema muy práctico de cómo hacer proyectos con este enfoque de marco lógic. Entonces, si se lo pueden descargar, me encantaría porque yo quisiera que ustedes vayan conmigo. Ok, entonces se mandó. Entonces, eso es, no sé, me encantaría escucharles, me encantaría como responder algunas preguntas, porque para eso estamos, ¿no? Esto es, esto es conversado. Así que, con todo gusto, ¿quién se quisiera, quién quisiera, quién quisiera participar, quién quisiera decir algo, aportar algo. Pablito, tal vez, bueno, yo me descargo estas cosas para compartir a nuestros amigos porque después les vamos a mandar también por mail, les vamos a mandar por mail el, el, cómo se llama, la grabación de este webinar y entonces, ahí vamos a compartir la, la metodología que nos acabas de, de pasar. Allá, Brigitte nos estaba preguntando ese tema. Este, la otra cosa que te iba a decir, sí, pues, nuestros amigos estaban participando, algunos ya se habían lanzado al ruedo, yo les invito a que sí, no solamente que escriban al chat, estamos en un grupo pequeñito, así que vale la pena tener la confianza, el, el tema ha estado muy interesante y muy bien enfocado por Pablito, sí nos ha dado ahí las, las pautas y las claves, digamos, para, para tener una mejor cultura organizacional y, y también no tener, no tener ese miedo al cambio, comprender por qué se dan estas cosas. Adelante, el que quiera participar puede levantar la mano o puede prender su micrófono y, y participar, no hay ningún inconveniente, más bien aprovechemos la experiencia de Pablo y, y saquemos de provecho con todo lo que él nos puede ayudar, así que les invito, les invito, todos, todos han hecho, los, los que participaron han hecho unos muy buenos aportes, pero aquí está, aquí ya nos empezaron a, a, a llegar algunos comentarios. Eh, bueno, Faustito, que ya había participado, dice, yo busco mejorar, de hecho, crear una cultura de riesgos en mi organización. El tema riesgos es bastante subjetivo y es lo más tedioso, es, es lo que más tedioso suele, suele verse. ¿Qué recomiendas aplicar? Creo que tú ya lo contestaste, esto, lo del miedo, Paulito. Sí, pero está, pero está interesante porque dice que es tedioso. Sí, dice, o sea, la gente, la gente lo ve tedioso, dice, pero ¿qué recomiendas tú aplicar? ¿O cómo podría empezar a abordarse este cambio si el objetivo es generar una taxonomía de riesgos? Guau, mira, mira ese tema de riesgos, te soy muy sincero, yo creo que cuando se capacita a la gente de manera técnica y se le pone en conferencias, como lo solemos hacer, esa información entra por un oído y sale por otro. En el tema de riesgos pasa muchísimo eso. Entonces, se hacen los webinars, se hacen las capacitaciones, las formaciones y la gente no lo vive. Entonces, yo, ¿qué te recomiendo ahí? es justamente trabajar en esta metodología de ADCAP que tiene que ver primero con las creencias que está pasando por la gente y luego seguirnos de las emociones. Entonces, algo que sí genera realmente cambios, por eso te decía el tema emocional, es que la gente se vincule con su familia. Hay un montón de empresas que se han dado cuenta de esto y han invitado, por ejemplo, a sus hijos a ver cómo trabajan sus papás, que se capacite a la familia sobre los riesgos que también tienen sus padres. Porque les llega finalmente la emoción y es ahí donde dices, ah, sí, cierto, me voy a cuidar o ya entiendo. Creo que va por ahí. A mí me gusta hablarlo así, pero es tema de terapias grupales. No sé si es que la palabra cabe porque en una empresa no es que vamos a hacer terapia, pero yo te diría que va por ahí. Identificar creencias, trabajar emociones, ver cuáles son los miedos, cuáles son las frustraciones y luego sí generar cambios, pero a partir del reconocimiento emocional que tiene la gente. Entonces, yo te diría trabajar por ahí. La información como tal no sirve. O sea, para mí realmente me he dado cuenta de que se repite, se repite las cosas y no sirve eso, no sirve estas capacitaciones de información. Lo que sirve es realmente sentir a la gente. Y aquí se necesita un trabajo de sentir más que de pensar, de sentir que esto es riesgoso y que estoy poniendo en riesgo no solamente a mí, sino a toda mi familia. En el sentir es ahí la clave del trabajo, del riesgo, de todo lo que tú quieras, pero parte de eso. Y luego sí la información que era importante y todo lo demás. Pero yo te diría por ahí. Gracias, Paulito. Gabriela Pulgarín dice, ¿cómo se puede motivar a los mandos medios a colaborar con la gestión de la cultura y la transformación? Ah, eso es muy buena pregunta, Gabriela. A ver, para tú hacer un cambio necesitas un sponsor, ¿no? El sponsor es una persona que tiene que tener la autoridad necesaria. Es la autoridad, es la veña que te da los líderes de la empresa, el dueño de la empresa y finalmente es tu respaldo frente a todo lo demás. Entonces, parte primero del apoyo de ese sponsor que tiene que tener poder de decisión, tiene que tener poder ahí de invertir cosas a ese sponsor y te va a apalancar en él, ¿ya? Y luego lo segundo sería trabajar específicamente en ese grupo primerito. Entonces, yo lo que quería esos mandos medios les daría a uno, estaría como esta que estoy ahorita en Guayabamba, les daría un trabajo súper emocional ahí y les daría a firmar ahí. A mí me gusta mucho cuando se trabaja en este interés intervenciones, identificar creencias de emociones, pero finalmente algo que me comprometa, algo físico que diga yo me comprometo a esto y entiendo las razones y entiendo el propósito y es así donde yo he logrado alinear a la gente o por lo menos que estén mucho más abiertas a generar los cambios. Entonces, yo te diría que siempre trabaja desde arriba hacia abajo, trabaja con ese sponsor, pero luego de eso también trabaja ya con la gente específicamente. Eso te diría. Gracias, Pablito. ¿Alguien más que quiera profundizar en algún aspecto relacionado a la cultura y a la transformación de la empresa? O la nuestra, porque en realidad también nos... Ahí está, alguien está levantando la mano. Carlos, Carlos, sí, Carlitos. mi rebe. Ah, ese es... A ver, está Carlos y está Esteban. Carlos, 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 yo sigo. Ya. dale. Carlitos. Bueno, gracias por darme la... Gracias por darme nuevamente la palabra. Encuentro muy interesante lo que tú nos has contado de las vivencias y me pareció muy interesante lo que tú nos haces reflexionar respecto a la cultura del miedo y lo que es la atención al miedo. Yo creo que muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente es en este ambiente de incertidumbre la gente a todo, en toda la escala de la empresa pues tiene miedo a tomar decisiones y tiene miedo también a afrontar los problemas. ¿Cuál sería aparte de aparte de aparte de las propuestas de de acompañamiento el coaching y todo eso? ¿Tú qué consideras mejor? ¿Ver la posibilidad de que se nos haga un acompañamiento de un facilitador externo que ayuda a la empresa o que internamente o que internamente creo que se fue justo Carlos pero entendí la pregunta? Excelente, excelente la pregunta de él porque la verdad es sí, ¿desde dónde es mejor manejar este tipo de cosas? ¿Desde lo interno o digamos tal vez sea más objetivo que alguien de afuera lo haga? Yo entendí así la pregunta que él estaba haciendo. Excelente. Espero que se conecte de nuevo Carlos porque estaba excelente la pregunta. Sí, bueno, si no, vamos ahí. Mira que no hay mucha diferencia y por eso empecé con el tema del conjunto que les mencioné de los vecinos, de los grupos de humanos en general, de un aula, de compañeros, incluso la familia. En la familia tú ves que hay miedos, que hay creencias, que hay conflictos. Entonces, hay un dicho que lo dicen las abuelitas, que nadie profeta en su tierra y creo que va por ahí. No sé si le ha pasado que cuando tú estás con un amigo o la familia tú le dices algo y es como que no te hace caso, ¿no? Pero cuando y justo va a entrar Carlos para repetir la respuesta. Sí, ojalá, ojalá. Hasta que Carlos se conecta. Muy buena, muy buena la verdad la pregunta de él. Sí, 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 sí. Carlos, Carlos, estaba por ahí Carlos. Gracias por tu pregunta, Carlos, y alcanzamos a escucharte. Yo lo que decía es que los grupos nos parecemos muchísimo. La familia, el tema de los vecinos, o sea, es increíble. Lo que decía es que cuando tú dices algo a alguien porque lo quieres decir, es como que no te escuchan, ¿no es cierto? Pero cuando alguien externo viene, creo que hay mucha más autoridad para poderte ver las cosas, hacerte ver las cosas de una manera más objetiva. Así que, por eso, yo te diría que cuando tú trabajas en cambios, sí necesitas un consultor externo para que pueda ver de fuera las cosas, pero también incluir a alguien interno que esté comprometido con él y tenga este poder de decisión. Hay una herramienta que me encanta, Carlos, gracias por preguntar, que se llama el sociograma. Es facilito, les explico rápidamente cómo se hace esto. En el sociograma vamos a identificar esos líderes informales que tienen un fuerte peso e influencia dentro del grupo, pero que no sabemos quién es porque a veces me hablan. Entonces, rápidamente consiste en lo siguiente, tú haces una encuesta, le pasas una encuesta a la gente y les pones, ¿no? Oye, menciona del grupo a tres personas en las que confías. Vas colocando tres personas, luego colocas tres personas en las que no confías y vas colocando ahí, ¿no? Luego, a ver, coloca tres personas a la que le contarías tus problemas, ta, 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 ta. Entonces, vas generando ciertas preguntas y vas armando una red y es espectacular cómo tú ves un diagrama y ves cómo la gente va teniendo conexiones con otras personas y ese momento identifica a la gente clave. Entonces, tú logras de afuera generar esa visión de afuera, pero encuentras dentro tus agentes de cambio que son como con ese sociograma que realmente lo vamos identificando y en ese engranaje vas como encontrando las colaboraciones. Entonces, prácticamente, prácticamente la pregunta es por ahí, ¿no? Es externamente por autoridad, pero internamente también se puede trabajar mucho con la gente que tiene mucha influencia y la gente que se ha ganado un respeto, no de autoridad, sino un respeto de persona, un respeto de puede ser que tenga un tenga incluso jerárquicamente un nivel bajo, pero que tiene una fuerte influencia dentro de nosotros. Entonces, y que sea observador, porque el problema que corremos cuando es internamente es que uno ya está acostumbrado y entonces ya muchas cosas le parecen normales, ya se necesita que la persona interna sea una persona muy observadora para que se dé cuenta de las cosas. Sí, sí, justo, justo por ahí, Rebe, muy bien. Bien, ¿sabes qué, Henry? Henry, que va a hacer una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué en otra cultura hispana es más difícil adaptarse a los cambios? Henry, yo te doy mi respuesta y otra vez creo que la respuesta del miedo. Si tú ves las noticias, todo es miedo, ¿no? desde las noticias, amarillistas, es miedo, 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 un chisme de pasillos, un chisme de pasillos que siempre se da es el tema de qué va a pasar en la empresa, me van a votar y ahora si viene una persona es una amenaza, ¿no? Porque justamente vienen personas que son amenazas hacia otra y vienen los celos. Entonces yo te diría que todo el control, toda esa resistencia viene por este tema de no haber gestionado los miedos y el miedo al ser una emoción primogénita porque el miedo es como la madre de todas las emociones, ¿no? Del miedo se despega la frustración, se despega la resignación, entonces nuevamente viene el trabajo directo, directo, directo de trabajar con el miedo y la cultura latina al ser una cultura muy social, ¿no es cierto? Muy, mucho de amigos, mucho de, 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 de dependencia, de codependencia emocional, entonces ese miedo se reproduce mucho más rápido. A diferencia de culturas un poco más autónomas donde la gente, donde, donde la gente, aquí nosotros, por ejemplo, nos vamos de nuestras casas de, pasado de los 20 años, ¿no? En otras culturas 18 años de afuera. Entonces somos culturas mucho más, mucho más familiares que otras y eso genera mayor sentimiento de seguridad y por lo tanto también más miedo. Sabemos que mientras más seguridad hay, eso en contraparte también genera más miedo. Esa sería la pregunta. Camilo, bueno, está levantando la mano, lo hizo, después damos paso a Brigitte, que también nos está haciendo aquí una muy buena observación, pero demos de paso a Camilo que ha levantado la mano. Adelante, Camilo. Dale, Camilo. Muchas gracias. Bueno, sabes que me hizo mucho sentido lo que mencionabas del sociograma y el de saber identificar estos líderes informales porque realmente es vital en la gestión de proyectos desde mi experiencia realizar un mapa de stakeholders. El modelo HSM Book de Human Change Management te sugiere que hagas un mapa de stakeholders para poder realizar tu plan estratégico de cómo implementar ese cambio. Entonces, claro, acá te hablaba de poder entender en esa gran gama de stakeholders cuál es la capacidad de influencia que ellos pueden tener. Si son decisores, si son influenciadores directos, indirectos o simplemente son espectadores. Luego también te habla de qué características son las que debe tener esos stakeholders. si son vendedores, si son solamente de soporte o de apoyo o si son inestables o pueden ser probablemente probables resistentes o saboteadores. Entonces, creo que el poder identificar esto y mapear de esta manera los stakeholders que pueden estar involucrados en el proyecto que quieres implementar o en la gestión de la cultura organizacional es vital a la hora de realizar la planificación. exacto, sí, excelente acotación, Camilo, y creo que hay otro error de que las empresas dicen, a ver, esta persona desde tu perspectiva, esta persona va a ser el sponsor. ¿Por qué? Porque genera esto. Estas personas van a ser los agentes de cambio porque les veo súper chéveres que siempre están atentos. Pero otra cosa es lo que tú ves como talento humano, como líder y otra cosa es lo que la gente te dice. Por eso está realmente el sociograma. Realmente sí nos ayuda a identificar aquellas personas que sí generan una influencia y que sí van a hacerlo. ¿Qué pasa si este sponsor, por ejemplo, que yo le veo muy chévere, muy bonito, pero qué tal si tiene resistencia de la gente? Entonces, me va a costar mucho más porque no se ha generado la autoridad necesaria. Hay muchos líderes que son muy buenos pero que son percibidos como incoherentes, ¿no? Y si son percibidos como incoherentes es como que desde ahí empezamos mal. Entonces, es como que se necesita que el mismo grupo te diga qué personas son las que van a implementar esos cambios. Así que sí, Camilo, totalmente de acuerdo. Y gracias, Camilo, por esa... Sí, estamos muy contentos porque pese a que es un grupo pequeñito, las personas que se han conectado realmente se ve que tienen bastante conocimiento del tema y por eso están participando excelente, me parece. Brigitte retoma esto de si la consultoría debe ser externa o interna y ella tiene razón, nos hace este comentario, dice, es difícil hacer los cambios desde la parte interna a no ser que la dirección tenga clara la cultura y se manifieste porque no siempre la dirección tiene clara la cultura, es una observación muy válida y muy buena la que hace ella. Es algo típico en muchas organizaciones, ¿no? Que la dirección no tiene idea, no tiene idea de qué es lo que pasa. Sí, uf, eso pasa, ¿no? Y por eso yo digo hacer un trabajo de exorcismo primero con los líderes porque lastimosamente a esa edad, ¿no? Se da estos egos también súper fuertes y hay esta como adicción a tener la razón, ¿no? Es una adicción a tener la razón a decir que las cosas deberían manejarse de tal forma, pero ahí vienen estas rupturas, ¿no? De diferentes comunicaciones, diferentes cosas y es ahí donde la gente se confunde. Por eso este tipo de consultorías, de cambio, de cultura, no dan muchos resultados a la final porque hay diferentes directrices y la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe qué hacer. Y es ahí donde, 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 donde Brigitte, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, se necesita primero que ellos tengan claro lo que se quieren. muchas veces somos a veces tan incoherentes que ni siquiera sabemos lo que nosotros queremos y estamos diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, la gente lo percibe. Por eso, es una gran familia, no, no se exagera cuando se dice que el trabajo es la segunda familia porque es así. Pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa y vas conociendo los comportamientos, vas conociendo a la gente y, y es ahí donde, donde se genera la mayor cantidad de conflictos. Entonces, las empresas que saben gestionar muy bien sus conflictos son las empresas más maduras y es ahí cuando tú debes empezar con el tema del cambio. Si tu empresa no está madura para nada, primero hay que trabajar en eso porque si no va a causar un daño más que un bien. Entonces, totalmente de acuerdo, Brigitte. Claro, y debe partir de la cabeza, debe partir de la cabeza porque a veces, a veces, los directivos creen que solamente es cuestión de que los colaboradores sean los que se sumen al cambio y ellos no hacen ningún esfuerzo por cambiar. Entonces, esa es otra realidad que tenemos que enfrentar nosotros en muchas organizaciones. Sí, 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 sí. Y no se suman y no se incluyen ni siquiera las capacitaciones de ninguna de esas cosas. Gabriela nos hace esta pregunta, ¿cómo saber si la empresa está lista para el cambio? Es una excelente pregunta. Gabriela, sí, y luego también Juan también tenía algo. Ah, sí, sí, no, qué chévere, qué bueno, qué bueno, sí, que nos perdone Juanito, cierto, Juanito también nos había hecho llegar una pregunta, no importa, a ver, contestemosle a Gabriela y luego le damos paso a Juan. Ya, a ver Gabriela, sí, yo te diría que una empresa está lista para el cambio, bueno, es que bueno, hay otra connotación ahí, no sé si te refieres a si la gente está lista para asumir el cambio o la empresa está lista para cambiar, a ver, porque el cambiar, de que cambiar va a cambiar, ¿no? Porque todo el ambiente, todo lo que vivimos realmente nos obliga a cambiarnos, ¿no? O sea, la empresa que no se adapta al cambio está perdida, pero si te refieres a la gente está lista para el cambio, es por el tema de madurez, ¿no? Y yo te diría que alguien que, es como que nuevamente voy al tema personal, o sea, una persona decide ser ayudada cuando la acepta, cuando dice, ¿sabes que tengo problemas? Cuando dice, ¿sabes que algo me está generando incomodidad? Quiero cambiar esto porque no me siento bien. Entonces, si vamos del modelo Adkar, es de la Guarnes, ¿no? El tema de darse cuenta. Saber que la gente está totalmente consciente de que tiene que cambiar porque si no cambia está bien. Entonces, ahí yo te recomiendo hacer esta evaluación de miedo, de evaluación de creencia que me parece muy importante. Si la gente dice, sí, yo necesito que me ayudes, es el momento de cambiar. Si la gente no quiere cambiar, la gente está totalmente cómoda, se muerta muy resistente, ahí sí no está lista. Primero hay que dar ese salto, hay que dar ese pinchazo para que la gente diga, sí, necesito este cambio. Y ahora sí, ya vamos a lo de Juanito. Juanito nos planteaba esto. ¿Qué pasa si los colaboradores no se llevan bien con el gerente, por ejemplo? Con el gerente general, que esas son otras realidades también, ¿no? Si necesitas que el gerente general acepte, quiera realmente ser consciente de que necesita y puede cambiar. Y si es que él dice sí, ahí viene el tema de compartir con la gente de que él sea vulnerable, porque nos han enseñado mucho a esconder las emociones, ¿no? Y a veces los gerentes piensan de que no pueden, hay muchas creencias con respecto a los gerentes, ¿no? Piensan de que no deben mostrarse vulnerable, piensan de que no deben reconocer errores, piensan tal vez de que pedir perdón es un gesto de debilidad, pero hay que trabajar muchísimo en ese aspecto y luego de eso lograr que esta persona se vuelva con la gente que pueda comer con la gente y eso se logra y los mejores gerentes generales lo logran así, pero necesita primero él decir, bueno, yo necesito o yo quisiera realmente tener mejor relación con mi gente. Ese fue. Aquí hay una observación, aquí hay una, nos están haciendo llegar observaciones, por ejemplo, Brigitte nos dice, en las pymes por lo general el fundador tiene súper clara la cultura que debe seguir el equipo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Paulito? en las pymes. El fundador tiene súper clara la cultura. Sí, claro, es que en las pymes que son la mayoría familiares de nuestro contexto, la cultura de la empresa es una proyección de su cultura familiar, de lo que yo he podido ver. si es una familia orientada mucho al logro, muy organizada, pues es muy posible que la cultura la haga. Entonces, claro, el fundador ve a su empresa como una proyección de su familia, por eso lo tiene muy claro, pero habría que alinear con una cosa que yo tenga clara y otra cosa es lo que se viva. Una cosa que yo piense que es la cultura y otra cosa es lo que sea realmente. Hay una brecha gigantesca y a veces eso cuesta, es un poco doloroso darte cuenta de que tú lo que piensas no es realmente como es, por eso es muy importante primero identificar lo que tú quieres y luego identificar la parte real y encontrar esas brechas y hacer luego esos planes que permitan como como pasar esas brechas, ¿no? O trascender esas brechas. Eso te podría servir. Creo que estamos con el internet un poquito malo, pero igual Juanito nos sigue aportando con este tema. Dice, el gerente sí quiere implementar cambios, pero en el tiempo se ha desgastado la relación del gerente con la gente y esto dificulta que logremos el compromiso porque uno ha tenido malas experiencias y hay resentimiento de los colaboradores. Sí, eso también ocurre. Claro, sí. Claro, es lo que te decía, ¿no? Trabajar las emociones, o sea, yo de algo, el error, el error de pensar que se pueden hacer cosas, hay que trabajar esos resentimientos, hay que trabajar esos, todo lo que dice del desgaste, hay que trabajarlo. Yo les enteraría a la gente, obviamente no vamos a ser tan directos, hay técnicas, hay como la que nos contaba Camilo, proyectivas, técnicas que van encaminadas de una estrategia que permite que la gente exprese lo que siente, porque acuérdate que el resentimiento es la falta de expresar algo, entonces la gente expresa, el gerente expresa, se llegan a acuerdos, se trabajan emociones, hay unas técnicas súper lindas para eso, y al final de esa sesión ahí se van logrando los comportamientos, ¿no? Por eso es como un tema familiar, ¿no? Cuando tú a veces te resientes con tu padre o te resientes con alguien de tu familia, pues eso se logra conversando, se logra creando nuevos compromisos y se crea como cimentando estas emocionalidades, por eso me parece muy válido tu comentario y creo que la de emociones es algo que se escapa a esto, se toma muy a la ligera en el tema de cualquier metodología de estas que son muy increíbles, pero se toma muy a la ligera la de emociones y eso debería ser la base de toda la gestión del cambio. Yo te diría que más del 50% de gestión del cambio debería ser gestión en emociones. Así es, Pablito, aquí nos están haciendo llegar buenos comentarios porque ha estado excelente la exposición que nos has hecho, si bien nos da pena que sea un grupo pequeñito, pero los que estuvimos aquí nos hemos beneficiado realmente de información muy valiosa, así que yo creo que en algún otro momento podemos volver a tocar el tema porque yo creo que también hay este miedo a tocar esto de la transformación cultural de las empresas, ¿no? y a veces los mismos jefes, los mismos directivos no quieren cambiar, no les interesa porque dicen no, ellos también tienen miedo si son seres humanos, tienen las mismas emociones que uno, están en otro puesto pero tienen las mismas emociones. En todo caso ha estado súper interesante, les vamos a mandar más tarde el enlace de descarga del webinar y gracias Jimena, Jimena Váscones también se nos había conectado y nos dice excelente charla, felicitaciones, qué amable que es Jimena siempre, qué linda, gracias por estar aquí y sé que otros compañeros también están en este webinar. Ha sido muy interesante, muy chévere, me encantaron las participaciones de los amigos y ya les vamos a hacer llegar también los documentos que por aquí nos pasó en el chat para que ustedes puedan revisar toda esa información, esas metodologías que van a ser de gran utilidad para todos. Ana de Luca también se suele conectar a nuestros eventos con bastante frecuencia y es muy gentil siempre también, felicitaciones, excelente. Bueno, Paulito, realmente ha estado muy chévere, muy interesante y muy oportuno y es un tema que vamos a tener que seguir tratando continuamente porque como bien dices tú, las empresas tienen que apuntar al cambio si no cambian, si no se adaptan, a las exigencias de ahora pues simplemente se van a quedar ahí, no van a evolucionar o se cerrarán o terminarán o despedirán a la gente, quién sabe, todos tenemos que trabajar en esas adaptaciones y en esos cambios. Gracias Camilo también, dice muchas gracias, muy oportuna la charla, la verdad es que sí, ha estado excelente, gracias Paulito por tu tiempo, por compartirnos esta información tan valiosa y gracias a los amigos que se han unido a este webinar y que han participado. Muy gentiles todos, y Pablito vamos a seguir en contacto de todas maneras. Así, así hay veces, pero los que hemos estado aquí nos hemos beneficiado de información muy, muy valiosa, muy útil y muy oportuna. Así que gracias. Listo, gracias, gracias Rebe, gracias a todos. Gracias. Saludos y pues estoy a la orden cualquier cosa. Gracias Paulito y a los amigos que se conectaron. Gracias Andres, un abrazo. Andres, un abrazo.